Venga, empieza. Fatal, un punto menos a eso. Bueno, mi juego es el fútbol caerico. Seguramente no lo habéis escuchado ninguno, casi ninguno. Es una mezcla entre el nubo y el fútbol. El nubo, fútbol y balumán igual. Se juega de la siguiente forma. Individualmente se avanza como el balumán. Se pueden dar tres pasos. En el tercero, en el primer ciclo, puedes votar. Y puedes dar otros tres pasos. Pero los siguientes tres pasos, tienes que dar un rebote. Para poder dar otros tres pasos. ¿Pero con la pierna? Bote, pierna, bote. Para poder continuar. Este ciclo. Para que podáis pasar. Después, para la hora de marcar, puedes ir con la parte de arriba, que podáis entrar a las chicas, que nos daban puntos. Y en la portería, pues son tres puntos. O al pie, siempre. Sí. Los equipos. Mantener los equipos de antes. Uno completo, sea igual que sea. Y porteros, los demás, jugadores de campo. La dinámica, igual que no es fútbol y el hecho deporte. El objetivo es meter el máximo número de puntos, ¿vale? Cuidado. Cuidado el portero. Arriba. Arriba. Hay portero. Yo voy a portero aquí en aquella portería. No soy portero. No soy portero. No soy portero ahí. Y aquí. Hay marcadores. En el sexto hay marcadores. Arriba. 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 ¡Vamos! ¿No te ha dicho si te caes? Que caes hasta la izquierda, ¿no? No te ha dicho un segundo. Donde lo tomo de gasta fue mucho, ¿ves? ¡Gracias! 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 Son un par de oras. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Segamos, Fuego! ¡Mira! 1. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, raspas! ¡Gracias, pasas! ¡Gracias, bajas! ¡Acá,miccio! ¡No,no,no,no! ¡Gracias, remontes! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Repítelo, Ginés, repítelo, que es difícil! ¡Tenemos que sacar! ¡Tenemos que sacar! ¡Vamos! ¡Tenemos que sacar! ¡Tenemos que sacar! ¡Vamos! 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 ¡Esto es la vida de Muiy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y me comiendo el material todos los pesos. Solo estaba yo en la boletería, camarones. Ahí estoy en mí. Y venid para acá. Vaya calinas. Guillermo. Vaya flama. Marina, venga.